... Bueno, las actividades que nosotros tenemos son bastantes... ...es decir, tenemos folclore, un taller de folclore... ...un taller de manualidades, un taller de memoria... ...un taller de... que no es taller, son servicios de pedicuría... ...y a ver cuál más se me escapa... ...ah, tenemos gimnasia y yoga... ...bueno, y tenemos un montón de otras cuestiones que se va... ...tejido, los días miércoles se hace tejido... ...y se hace también un compartir de cosas... ...donde los jubilados charlan, se conocen más... ...se enojan más, se enojan menos, pero tienen su día. Mi nombre es Liliana Berronuevo y yo estoy encargada... ...en este centro de jubilados, en la parte de pedicuría... ...y en clases de folclore. Este centro trabaja con PAMI y también con Municipalidad... ...donde hay distintos talleres. Tiene un convenio PAMI con el centro... ...donde se hacen, por ejemplo, en mi caso pedicuría... ...hay masaje... ...y está también la enfermera, tenemos una enfermera... ...todos los días acá en el centro. Y tienen que venir y acercarse, hacerse socios... ...y después solicitar turnos... ...y todas las personas que tengan ganas de integrar un grupo... ...tanto sea de manualidad o de folclore... ...se tienen que acercar, anotarse y participar. ¡Aplausos! 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 Bueno, aprendemos danzas tradicionales, todas danzas tradicionales. En este centro no tenemos danzas complicadas, en el sentido de que hacemos coreografías, simplemente hacemos todo lo que sea tradicional y siempre tenemos pocos hombres, entonces los que tenemos los cuidamos. Primero que muchas personas van dejando siempre algo pendiente y cuando sea más grande voy a hacer esto, voy a hacer el otro, iba pasando el tiempo y cuando se dieron cuenta ya están jubilados, entonces el tiempo de que puedan disponer de su tiempo. Y por ahí vinieron postergando algo que les gustaba y bueno, siempre uno puede hacer todo, la cuestión es encontrarse. Estoy a cargo del taller de manualidades de acá del centro de jubilados, es un taller bastante libre, porque las señoras que vienen pueden pintar sobre tela, sobre madera, pueden tejer, pueden hacer distintas cosas. En este momento lo que están viendo es que algunas están pintando, otras tejen y estamos armando también hojas de papel, que también es un tip que estamos haciendo para que las chicas aprendan a hacer distintos tipos de manualidades. En realidad ellas proponen y yo también doy ideas. Ellas proponen, algunas les gusta más pintar, entonces pintan, otras les gusta más pintar otro tipo de cosas como cuadros, en bastidores también pintan cuadros, las que les gustan tejer, y bueno, hacen lo que yo les propongo más las ideas que largan ellas, que tiran ellas. Es un curso lindo porque se charlas, después tomamos unos mates, comemos algunas facturas, algunas masitas, y mientras tanto es como que ellas vienen a pasar un momento lindo acá, que se entretienen, hacen las cosas que les gustan y se despejan. Vienen a encontrarse con otra gente que eso es lo más importante, es la forma de sociabilizar que tiene la gente con otra gente y a la vez hacer algo que les guste. Los días que se dan los cursos son los viernes de 14.30 a 16.30, acá en el centro de jubilados, el centro nuevo que es muy lindo, y bueno, esos son los días que doy yo, clases. Y yo invito a todas las señoras que son asociadas al centro, que si quieren venir a pintar o hacer alguno de los talleres que hay acá, que hay muchos, pueden venir acá, acercarse al centro, y pueden ver toda la cantidad de talleres que hay acá para que puedan venir a hacer las cosas que les gusten. Nosotros no tenemos ninguna contabilidad acá adentro. Nuestra responsabilidad cabe en administrar los fondos, hacer los cheques, pagarles a los proveedores, pagarles a los talleristas, y meter los papeles en un sobre y mandarlos al estudio contable, que a la vez nos hace de auditoría externa. Es decir, con esto nosotros, no es que, digamos, nos cubrimos las espaldas, pero es algo parecido. Es decir, me deja, me saca un poco la responsabilidad y me deja trabajar en lo que debemos trabajar nosotros, que es hacer cosas, no contar plata. Ya se está presentando la ampliación de este centro, no sé si es grande o no, pero se ha solicitado al gobierno de la provincia 700.000 pesos para hacer una ampliación a su costado, donde pondríamos los gabinetes de kinesiología, después un gabinete para pedicuría, otro para masajes, el otro para enfermería, y un pequeño depósito. Y ya creo que con eso nosotros quedaríamos conformes por poco tiempo, porque vamos a seguir insistiendo. Gracias. 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 Gracias.